A través de presuntos prestanombres, entre ellos su hermano Daniel, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, adquirió un hotel y un departamento en Bilbao, España. Secretario de Hacienda José Antonio Mead y el gobernador del Banco de México Agustín Karstens aseguran estar preparando un plan de contingencia en caso de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que existen más de 12.000 quejas contra militares en los últimos 10 años. Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anuncia acuerdo para que las fuerzas federales permanezcan en el estado y además se refuerce la seguridad con más elementos que llegarían en las próximas semanas luego de reunirse con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor en septiembre de 2018, asegura el diputado constituyente Enrique Jackson Ramírez. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.